Jesucristo Jesucristo Salvo estás Acepta a Jesús Tu salvador Que con él En su gloria estará Jesucristo Dios hecho hombre Mi vida Un solo Dios Padre nuestro Espíritu Santo Jesucristo Un solo Dios Tú puedes encontrar En la Biblia En el libro De cual Que Dios fue hecho De para salvar A ti y a la humanidad A la humanidad Sin Dios La humanidad Se perdería Lo ha escondido Salvo estás Acepta a Jesús Tu salvador Que con él En su gloria estará De la barra De la vida Acepta a Jesús